Si, si, si Nos acercamos a otros sitios Caminando de la mano Ya suenan los vientos De la ciudad contaminada Desde Madrid hacia el infierno Y entonces Ya suenan los vientos Disfrútala Coge un buen delay O delay Y ponte a desvariae Añoranzas de la tierra Me dejan perdido Y recordando viejos tiempos Con la música de otro Y aparte Creare Agonía O lamento Desde Fondo Fondo Y ahora Si Te sientes más A gusto A gusto A gusto A gusto A. A. Si ves que te cabe más que foco en el cerebro Entonces atiende a otros casos, a leer o vete a otro lugar Necesitas renovarte con instrumentos o con arte de otro sitio que pueda venir a resurgirte En tus cenizas, ave fénix, vuela para allá con paloma prendida por, digamos, gasolina Una ruidad, para otros podría ser una acción de maltrato o psicológico O de alguna manera estamos acondicionados y nos gusta, y te gusta ver a tu cercano como dos Como dos ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas?